Bueno mi gente, un saludito para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Aquí estamos con un video más, dándole gracias a Dios porque nos dio un día más de vida. Aquí estamos grabando temprano. Aquí estamos grabando algo que vamos a ir a entregar a unas familias que viven verdaderamente, viven en extrema pobreza. Vean estas bolsas que empacamos con víveres, lo más esencial. Esto es de parte de dos suscriptoras, así que es algo muy bonito que vamos a hacer en este día. Vamos a entregar 30 bolsas a la vez y yo quisiera que mi mamá le diera las gracias a esas suscriptoras que donaron ese dinero para hacer esas compras. Que una es la pastora María y la otra es Loren Amaral. Yo me le bendiga a mi gente linda, espero que todos hayan amanecido bien. Nosotros aquí por la gracia de Dios amanecimos bien de salud, aunque siempre pensando en la situación en que estamos pasando, pero confiando en Dios de que Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros, al cuidado de cada uno de ustedes. Y sigamos confiando en Dios, verdad, que Él va a tener siempre el cuidado de que no nos contagiemos, verdad, de esa enfermedad tan terrible. Aunque quiero decirles que anoche yo pasé una noche muy, no sé cómo me sentía. Me sentía tan indefensa, tan, no sé, pero me puse a pedirle a Dios y me pasó lo que sentí. Y espero mis amados amigos y amigas, hermanos en Cristo, y dándole gracias a la hermana María, hermana pastora, por la ayuda que envió, pues ahí está la evidencia de que vamos a ir a repartir esas ayudas y otros suscriptores que... Loren, Loren Amaral. Loren, 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 Loren Amaral. Loren Amaral, Dios me le bendiga, que el Señor la guarde, que el Señor cuide su salud, de su familia, y que todo esté bien por ahí, así es que cuídense mucho, los quiero a todos, a todos. Bueno, aquí ustedes ven, lo que vamos a ir a entregar. Fíjense que al principio yo pensé con esa ayuda que nos mandó la pastora María, de Estados Unidos, y una ayuda que también nos dio Loren Amaral. Yo dije, vamos a, con ese dinero podemos entregar unas cuatro, seis ayudas grandes a unas seis familias. Pero dije yo, en esta necesidad que hay ahora mismo, ¿verdad?, donde muchas familias están siendo afectadas por esto que está pasando, ¿verdad? Todos estamos atravesando por una situación difícil en estos días. Entonces dije yo, ¿por qué mejor no distribuirle a más familias, verdad?, en vez de dar seis ayudas grandes, y que solo seis familias iban a ser beneficiadas, ¿por qué no distribuirlas a 30 familias, aunque no les toque la misma cantidad? ¿verdad?, ¿verdad?, entonces decidí hacer esto, ¿verdad?, y creo que es lo mejor. Y lo más interesante es que lo vamos a ir a entregar a un lugar donde verdaderamente sí se necesita, ¿verdad? Hace días atrás ustedes vieron unos videos que yo subí donde hay personas trabajando en la basura. Ellos reciclan plástico, entre otras cosas, ¿verdad?, como material para poder vender, para así poder comer, poder sustentar a sus familias, ¿verdad? Entonces yo decidí de que estas ayudas quiero ir a ese basurero, que es aquí en Piedras Azules, Cualán, ¿verdad?, y entregarlo allí. Sí, entonces la necesidad que hay aquí ahora es bien grande. Ahorita temprano yo fui a buscar arroz porque me faltaba arroz y fui a dos tiendas y no encontré porque los productos se están agotando, ¿verdad? Entonces en una tienda pequeñita pude comprar el resto que faltaba, ¿verdad? Aquí va maíz, que es lo que más usan gente, no es mucho, pero les va a ayudar en algo. Van tres libras de frijol, va en caparina, va arroz, van cinco libras de azúcar, va sal, va aceite, ¿verdad?, lo que más se usa. Mayormente la gente que vive en extrema pobreza lo único que comen es tortilla y a veces comen frijol, ¿verdad? Y para la tortilla pues se necesita el maíz y frijol y sal, ¿verdad? Entonces ya en caparina, pues muchas veces ellos no tienen dinero para poder comprar en caparina, menos aceite, arroz, ¿verdad? Entonces no vamos a saciar el hambre tal vez que ellos tienen, pero algo podemos hacer, ¿verdad? Y por eso doy la gracia, ¿verdad?, a la pastora María por ese gran corazón que ella tiene. Créanme que Dios le va a bendecir, le va a multiplicar lo que usted ha hecho con nuestra gente aquí en Guatemala, ¿verdad? También Loren Amaral, ¿verdad? Que aunque ella no es de aquí de Guatemala, ella está en México, ¿verdad? Entonces créanme que Dios le va a recompensar por todo lo que ustedes hacen. Siempre he dicho, ¿verdad?, que estoy muy agradecido con la comunidad mexicana porque nos apoyan bastante. La comunidad mexicana siempre nos ha apoyado y mucha gente de México me llama para poder aportar algo para ayudar a los más necesitados. Quiero pedir las disculpas a aquellas personas que nos llaman, ¿verdad?, para ofrecernos ayudas y que en este momento sinceramente no la estamos recibiendo porque tenemos muchas ayudas por entregar y la situación aquí en Guatemala está difícil. A las 4 de la tarde ya no se puede salir tampoco porque hay toque de queda y es bien difícil estar saliendo así, ¿verdad?, porque queremos cuidarnos también, ¿verdad?, es algo que todos deberíamos de aportar algo para el país y algo que podemos aportar es cuidarnos y tratar de no contaminarnos con esto que está pasando, ¿verdad?, porque si nos contaminamos nosotros, contaminamos a nuestros seres queridos. Entonces tratamos de salir lo menos que podamos y, ¿verdad?, ahí pues nos vamos a poner la mascarilla, ¿verdad?, ahora que vamos a ir a ese lugar porque es un lugar muy feo, ¿verdad?, y sin embargo ahí hay familias necesitadas. Así que muchas gracias. No estamos dando un número de teléfono por lo mismo, ¿verdad?, porque una vez yo di... Varias veces dábamos el número de teléfono y la gente empezaba a llamar y llamaba, llamaba mucha gente, algunos para aportar algo, ¿verdad?, y otros por llamar nada más. Pero más adelante lo vamos a estar dando gracias a las personas que se han ofrecido, ¿verdad?, para ayudarnos. No es que no queramos recibir las donaciones, sino que son muchas. Entonces no queremos quedar mal con ustedes de recibir su ayuda y usted va a venir a ver el video de su ayuda entre tres meses. No, no queremos eso. Vamos a tratar de ir saliendo de las que tenemos porque tenemos bastante. Vean qué bonita se ve. Sinceramente se ven bien bonitas las ayudas. Vean. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Tratamos de darles a ellos, aunque sea un poco, ¿verdad? Vean, hay 30, 30 bolsas. Miren qué bonito se ven. Hay 30. Así que con esas 30, 30 bolsas que tenemos aquí nosotros, vamos a beneficiar a 30 familias. Y no es solamente esto, sino que después vamos a seguir. Vamos a seguir entregando más ayudas porque hay otras personas que nos han enviado ayudas. También para que sigamos haciendo esto y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Así que esta es la primera parte del video. Vamos a subir dos videos. Quise hacer este video, ¿verdad? Para darle las gracias a la pastora y a Loren, ¿verdad? Y para que ustedes vean de que sinceramente muchas veces decimos, ah, pero esto no es mucho. Allá en Estados Unidos, tal vez nosotros vemos que esto no es mucho, pero ya usted va a ver en el video que vamos a subir después de este. Ya usted verá cómo la gente recibe esto con mucha alegría, con mucho gozo, porque para ellos comprar una bolsa así, tienen que trabajar días. Tienen que trabajar días. Y sin embargo, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Gracias a estas dos personas de buen corazón, pues ellos van a tener algo de alimentos en sus hogares. Y créanme que van a estar muy agradecidos. Y Dios se los va a pagar. O sea, créanme que sí. Así que una vez más, gracias. Y gracias a todos los suscriptores también, ¿verdad? Que nos apoyan, tal vez no monetariamente, pero nos apoyan viendo los videos, compartiéndolos. Y esa es una manera también de aportar algo, ¿verdad? Para esta causa de ayudar a los más necesitados. Porque el que no puede ayudar de una manera, ayuda de otra, ¿verdad? Y gracias a todas esas personas de buen corazón. Estamos muy agradecidos. Mi familia, mi mamá también, mi hermana. Estamos agradecidos porque nosotros vemos los comentarios, ¿verdad? De ustedes. Y los comentarios que ustedes dejan nos animan a seguir haciendo esto, ¿verdad? Porque aunque no hubiera comentarios bonitos, lo hiciéramos, ¿verdad? Porque esto no se trata de halagos. Sino que esto se trata de compartir con los más necesitados lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, es una bendición el poder contar con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, de verdad. A todos aquellos amigos que no se han suscrito a mi canal, yo soy Quilly y los invito a que lo hagan. Activen la campanita para que les llegue la notificación, ¿verdad? De cada video que subamos. Y no se olviden que este es el video, el video, la parte 1, parte 1, pero viene el segundo. Donde estaremos entregando las ayudas en el basurero. Así que bendiciones para todos y hasta pronto. Toma una foto Hasta pronto Bendiciones